Hola, soy Plasteadicto y este va a ser un video para el Baloo de Funko y su línea Disney Afternoon. Si es verdad que viste a mi canal no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más contenido como este. De hecho esta es la segunda figura que realizó el review de esta Wave, la compré las 5 que salieron. Digo Wave porque supuestamente va a salir otra segunda Wave pero no sé con qué personajes. En este caso es Baloo de Tailspin, en español se llamaba Venturejo del Aire. Acá dice Baloo, acá está la figura de su blister, una imagen de Baloo con otros personajes que espero que salgan. Ahí está Louie, no me acuerdo cómo salgan los otros. Pero bueno, sí, en fin, acá están las advertencias en varios idiomas porque obviamente son peligrosas para niños menores de año y medio. Yo diría que más pequeños quizás. Pero en fin, estas figuras son muy lindas, recuerdan mucho mi infancia. Esto fue 90, 91, acá por allí, más o menos. Y acá está la figura fuera del empaque, la verdad es que se ve muy linda. Está muy bien conseguida. A veces estas figuras de series animadas no se transfieren fácilmente al 3D, ya que su material o fuente original son más que todo celuloides o como se hacían en Astato o más o menos ese tipo de dibujos. Pero como pueden ver acá, está bastante bien fiel a lo que es el personaje de Baloo en este spin-off. Es un spin-off básicamente del libro La Selva, donde él era un piloto de carga a sueldo en los años 30 creo, 30 por allí. Y bueno, siempre tenía sus inconvenientes con piratas y cosas por el estilo. Pero bueno, era una serie obviamente muy para niños, pero era, digamos que tenía su cierta aventura y era como que entretenida. Eran episodios cortos. Vemos acá el esculpido bastante bien. La pintura está muy bien aplicada. Obviamente este personaje tiene este traje diferente. El libro La Selva estaba desnudo. Pero acá lo vemos. Bueno, tiene aquí audio cuando ponen esto aquí atrás. Pero bueno, es bastante grande por cierto. Y aparte aquí abajo tiene el número de serial o qué sé yo que tiene. Pero bueno, eso para eso está abajo, la parte de abajo de las patas. Tome una idea, funko. Coloquen toda esta mierda que va abajo para que no moleste. Pero bueno, son juguetes así que para qué me voy a molestar tanto. Igual se ve muy bien por el frente. Como comenté, era un spin-off del libro La Selva. La película me gusta bastante de niño. La segunda parte nunca la vi. De hecho, creo que hasta ahora todavía no la he visto. Pero Baloo probablemente es un personaje característico de los clásicos de Disney. A mi esposo le gusta mucho, a mí también. Y esta figura está, digamos que bien articulada para lo bien que se ve. Tiene buen movimiento en la cabeza, como pueden ver allí. Los brazos, vamos a ver qué tanto suben. Está muy duro. La articulación está muy dura. Pero como pueden ver, ahí tienen un giro. Sube más de 90 grados. Vamos a ver. No tiene giro en el bíceps tampoco. La chip ideal tampoco. Y parece porque, no sé, pareciera en pieza diferente. Vamos a decir que está muy dura. Pero no, no tienen giro. Bueno, está muy bien pintada entonces porque parecen esculpidos en ese color. Articulación del codo ahí 90 grados. Bastante bien. Por eso están muy bien esculpidos los deditos. Giro acá en el torso arriba. Está bien esculpido por la camiseta. Felicitaciones. Y las paticas, como ven, pueden sentarse. Así que supongo que las articulación son muy parecidas a Chipping Dale. Estas figuras son muy... Para la gente que vive esa época son muy ornamentales. Obviamente no vas a sacar poses muy extremas con esto. Pero bueno, lo bueno es que tienen cierta articulación para ciertas poses. Y además se ven bien. Acá está comparada con las otras que ya realicé actualmente. Estas son las de Chipping Dale. Que me parecen hermosas. Y para que vean una referencia del tamaño. Acá está comparada con un DC Icons y un Marvel Legends. La verdad es que esto es otro golpe de la infancia. Como me gusta llamarlo a mí. Las personas que crecimos a finales de los 80 obviamente. Ya tenía como 10 años cuando salió esto. Como en el 91. Y la verdad es que era un buen para pasar el rato. Era algo bastante clásico. Me gustaba el tema. Que era así como unos 30, 40. Era como interesante. Y aparte de siendo un fanático de Oliver Russell. Obviamente siempre tenía ese gancho. Que aparecía Balú. Aparecía Lou. Y bueno, unos personajes nuevos allí. Bueno, los que no recuerdo serán nuevos. Voy a estar en el momento de ver la comiquita. En fin, me gustaría que por lo menos Lou saliera. El otro oso pequeño también saliera en esta figura segunda wave. O me conformo con Lou por lo menos. Y bueno, como ven acá se ve muy bien con las Chips and Dale. Me gustaría que Balú fuera un poco más grande. Porque obviamente Chips y Dale son muy pequeños. Y Balú supone que es más grande que un ser humano. Entonces esta escala como que no sirve mucho para mezclarlas. Pero vamos, que se ven bien. Se ven bien. Se ven muy bien juntas a pesar de todo esto. Me gusta que la pintura sea limpia. Son figuras muy económicas. 10, 11 dólares. Tengo el resto de la wave. La siguiente obviamente que me falo sería el Pato Darwin. Y Rikomagpato o el Tío Rico. Como quieran llamarlo. La verdad es que a pesar que son de comiquitas diferentes. Tengo que hacerlas juntas. El siguiente review de esta serie serán estas dos. Que ya comenté y las voy a hacer juntas creo yo. Para no sé, matar los palos de un solo tiro. O dos patos de un solo tiro. En fin, son figuras muy recomendables. Porque son muy lindas. Búsquelas en Amazon. Están bastante económicas. Y si les ha gustado este review. Por favor denle like. Compártanlo. Y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y me gustaría saber si ustedes vieron estas comiquitas animadas de Disney. Porque alguien me comentó que en Argentina no había llegado por ejemplo. No estoy seguro. En México supongo que sí llegaron. Se van a pasar los fines de semana. Más que todos los sábados y los domingos en la mañana. Eran estas. Chippingdale. Y por supuesto las aventuras del Tío Rico. Y todas esas cosas de Disney y tal. Me gustaría saber abajo en sus comentarios. Que les parecieron si vivieron esa época o si no. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!